Gracias compañeros. Eduardo Marteles del Partido Liberal me acompaña. ¿Qué piensa el central ejecutivo del Partido Liberal ante este acontecimiento de la renuncia de Ana María Calderón Boy, quien es la actual vocera interina de la Maxi, sobre todo en este preámbulo que hay de negociaciones para la renovación del convenio, Eduardo? Vemos con mucha preocupación lo que ya sospechábamos. Evidentemente esta renuncia en el contexto, Dennis, en el que estamos viviendo de la Maxi, silencio absoluto del gobierno, a tres, cuatro días de que se vence el plazo para intercambiar y canjear los documentos que permitan la renovación, es una mala señal. Una señal que evidencia lo que hemos vivido desde hace varios meses. El boicot a la Maxi por parte de la institucionalidad, aquel informe de la Comisión Especial del Poder Legislativo diciendo que no se renovara el convenio de la Maxi y hoy esta renuncia que más allá de las explicaciones oficiales evidencian que renuncia por no asumir la responsabilidad de lo que ya le han contado que viene, un debilitamiento de la Maxi y una misión prácticamente decorativa. Es decir, ella prevé que no va a ser el convenio como actualmente está y por ende mejor renuncia antes de quedar mal. Sí, con toda seguridad le han de haber planteado cuál es el nuevo escenario, el nuevo contexto, las nuevas condiciones, las nuevas reglas. La Maxi va a ser debilitada, la UFESIC va a ser debilitada y por lo tanto por un tema de prestigio. Es decir, toda la responsabilidad va a caer sobre ella y Ana María prefiere dar un paso al costado ante lo que ya sospechábamos que hoy por hoy podemos decir es una realidad. La Maxi puede que continúe en el país pero sumamente debilitada. Han triunfado los sectores de corrupción que se oponían a la Maxi. Es decir, se aprobará o se renovará un convenio pero no como el que actualmente está. Yo me atrevería a decir que la Maxi va a continuar por un tema de imagen, por un tema de exigencia de los Estados Unidos, de la cooperación, como una fachada para aparentar lucha contra la corrupción e impunidad, pero no va a estar como hoy. Hoy por hoy estaba sin haber alcanzado los niveles que queríamos, de una misión mucho más fortalecida, pero ante la evidencia de lo que estamos viendo va a seguir la Maxi aún más debilitada de lo que hoy está. Muy bien, consideraciones importantes que hace el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y por supuesto, esta preocupación que existe en estas instituciones políticas por esto que ha sucedido el día de hoy, prácticamente conocer la renuncia de Ana María Calderón, titular actualmente vocera interina de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. Compañeros, mi informe de retorno con ustedes al estudio. Gracias. Gracias.